Llevarían a pensar a la Policía Nacional que él sería el agresor, pero aún se encuentra en calidad de presunto agresor de Eidi Ágreda. Y ese es el rostro del sujeto, Carlos Javier Hualpa Vacas, como vemos, justamente en la mano izquierda, él está vendado porque él se habría quemado, según informó el testigo, que era el conductor del vehículo de esta línea conocida como la 8, que va con dirección a Chorrillos, que este sujeto, al momento de bajar, tenía la mano incendiándose, el brazo izquierdo incendiándose, después de haber atacado a Eidi Ágreda de 22 años. Y justamente es lo que estamos viendo. Y además, él llamó en horas de la noche, como nos está relatando el jefe de la Policía Nacional, Gastón Rodríguez, que llamó su trabajo para decir que había tenido un accidente y que no podía asistir el día de hoy. Luego encontraron la fotografía por un mensaje que había dejado este sujeto en el WhatsApp de la hermana y ahí pudieron ver el rostro de este señor, Carlos Javier Hualpa Vacas, de ese sujeto, que era conocido por la hermana como un tal Javier, ¿cierto? Eidi Ágreda había dicho que este era un loquito, que la estaba molestando hace tres semanas. Ahí vemos justamente lo que les estaba comentando de la mano vendada, el brazo izquierdo, la mano izquierda. Como había relatado, pues, el testigo del bus, que en el momento que él bajó, se le estaba incendiando el brazo izquierdo, se estaba quemando la mano izquierda. Él echó gasolina en este bus, dejó una estela y al parecer se habría quemado también al momento de descender de este bus de transporte público. En una hora a punta, a vista y paciencia de todos, este sujeto se fue con la mano quemándose, nadie pudo detenerlo en el momento y ya la Policía Nacional lo ha detenido. Cuando le han preguntado qué pasó con su mano, él ha dicho que como él trabaja en cocina, se habría lastimado cocinando en su casa, ni siquiera en su trabajo, en su casa. Entonces, eso hace sospechar a la policía porque, como dicen, que un hombre que sabe de cocina se le quema la mano cocinando en su casa. Entonces, ha tenido algunos traspiés este sujeto. No ha confesado ser el agresor de Eidy Ágreda, no ha confesado que él la haya atacado de esta manera, pero la Policía Nacional ya está juntando algunas situaciones que lo llevan a determinar que este sería el agresor de la joven de tan solo 22 años. Bien, ahí tenemos el rostro de Carlos Javier Hualpavacas, que además tiene 37 años y agredido de esta manera, pues, a una joven de tan solo 22 años. Y por cierto, lamentablemente, este incremento de violencia contra las mujeres se ha dado en un año, prácticamente. Si comparamos el primer trimestre del 2017...